Vamos a conocer ayer en la primera edición de Somos Noticias la denuncia que una asistente escolar realizaba contra el vicedirector de la escuela bilingüe Fontana Rosa en barrio Tova. El vicedirector finalmente de esta escuela primaria número 1380 que fue denunciado, quedó imputado, esto ocurrió en el día de ayer en el centro de justicia penal por los delitos de abuso simple en dos hechos, en contexto de violencia de género y abuso de poder en el marco laboral. JB, de 44 años, había sido detenido el día lunes luego de la denuncia presentada por una asistente escolar por acoso y abuso sexual. Ayer se le dictó prisión domiciliaria por el plazo de seis meses con una tobillera electrónica y con control espontáneo y sorpresivo de la autoridad policial. La delegada de la regional sexta del Ministerio de Educación, Dayana Gallo Ambrosis, reveló que de comprobarse que el vicedirector acosó y manoseó a esta joven asistente escolar podría también ser exonerado de su cargo. Según destacó la Asociación del Magisterio Anzafe Rosario, ya había hace un tiempo algunas denuncias contra esta persona por algunas actitudes similares, pero nunca fueron formalizadas las mismas ante la sede del Ministerio. La funcionaria también dijo saber que estas denuncias existían también por malos tratos, pero que no hubo nada oficialmente rubricado y que por ende no se había actuado en consecuencia.